Y hablando de contar, fíjese que la hija de Carmen Salinas reabrió el famoso restaurante La Casita de las Sopas en la capital de México y fue a petición de su mamá, sí, de su difunta madre porque María Eugenia Plasencia explicó que se soñó con doña Carmencita. Y dice que ya doña Carmelita le pidió directamente que volviera a abrir el restaurante el cual después de 20 años había cerrado tras sufrir los estragos de la pandemia. Escuche. Me mandaba mensajes, fíjate que soñaba con ella, me decía bomba, a ver cuándo abres o sea, no puede tener cerrada la casita, por Dios que la soñaba medio enojada yo que la soñaba siempre enojada, luego feliz y eso, pero me decía, por Dios que sí me decían los sueños, ¿sabes qué hija? Tienes que abrir la casita, puede tenerla cerrada es triste, es triste, no sé qué, y así no, 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 me despertaba yo. Bueno, María Eugenia dijo que cuando vuelva a soñar con su mamá le dará la buena noticia de que el restaurante ya está abierto.